Nuestro compañero Walter Villarreal se encuentra allí, justamente en el lugar donde se registró este secuestro de esta banda, donde estaban involucrados gente relacionada con la Policía Nacional. Adelante, Walter. Steven, amigos de la audiencia, ¿qué tal? Pues sí, ustedes han comentado todo prácticamente de lo que se dio aquí este fin de semana en los exteriores de esta gasolinera, exteriores, ojo, dejamos muy claro que la estación de servicio no tiene nada que ver. Esta persona se encontraba estacionada justamente aquí, en donde estamos nosotros, en el ingreso de la estación de servicio, cuando fue interceptada por estas personas vestidas de policía, entre ellos un policía en servicio activo, y bueno, pues proceden al secuestro. Es poco lo que se sabe del funcionario judicial. Por ahí me comentaron que al parecer trabajaría como secretario, pero vaya, para lo que se estaba pidiendo por su vida, 300 mil dólares, pues no es poca cosa, ¿no? Lo cierto es que se logró, gracias a Dios, por parte de la UNASE, la captura de estos sujetos. Y bueno, vale la pena también, Steven y Cintia, y amigos de la audiencia, que ustedes sepan que no solo se trata de estos extorsionadores, los que fueron detenidos por la UNASE. Les cuento que hay más casos. En el sector de Puente Lucía y Pascuales, hubo otro operativo de la UNASE, donde capturaron a cinco sujetos involucrados en el secuestro de tres personas, que estaban repartiendo productos en la vía Adaule. Los delincuentes pedían 20 mil dólares para liberarlos, pero la UNASE los rescató totalmente ilesos. En otro operativo ejecutado en el norte de Guayaquil, fueron capturados tres sujetos que participaron en el secuestro de un ciudadano que salía de un gimnasio de la Ciudadela La Atarazana. Los sujetos pedían 30 mil dólares para liberarlos, pero la UNASE frustró la extorsión. Y no solamente ocurre aquí en Guayaquil, como muchos dicen, no, no, solamente en Guayaquil, no, en Loja también. En Loja fueron capturadas tres personas que habrían estado extorsionando a un abogado a quien mediante amenazas por mensajes y llamadas telefónicas le pedían 2 mil dólares para supuestamente darle protección. Y en Manta, provincia de Manaví, capturaron a un sujeto que habría estado extorsionando a un conductor profesional a quien le pedían 4 mil dólares para devolver su camión que lo robaron en el sector de la refinería. En total, 15 personas capturadas por la UNASE durante todo este fin de semana y todas ellas implicadas en el secuestro extorsivo. Y como lo ven, no solo sucede en Guayaquil. Tenemos casos de Loja y tenemos casos de Manta en la provincia de Manaví, Steven y Cintia. Sí, la verdad que uno se queda, ¿no?, con la interrogante, ¿qué hacer? Viene un supuesto... bueno, es que este era activo, pues. Ese es el problema, es un policía en servicio activo que está con... La indumentaria, con todo su equipo. Con sus compañeros, pero de fechorías, imagínense. Y allí, ¿qué hacer como ciudadanos? Eso es lo que nos estamos preguntando y es lo que estamos tratando de ver. ¿Qué se hace? ¿Uno frena o uno avanza y dice, vamos al UPC más cercano? Y allá freno. No queda otra, Walter. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, Walter? ¿Qué hacemos como ciudadanos? ¿Qué hacemos? A ver, aquí hay varias aristas. Tú dices ir al UPC más cercano, pero ¿y si te toca ir a un UPC como los que hemos ido con Luis o como los que ha ido Henry Avelino, donde hemos tocado la puerta y resulta que son PAA, puestos de auxilio abandonados, como los hemos bautizado nosotros, de nada sirvió. Primero. Segundo, aquí se trata de un policía en servicio activo. Yo creo que las investigaciones van a ir alrededor de que... Si de pronto, este funcionario judicial sí lo reconoce al policía en servicio activo, porque de pronto este policía es de los que daba custodia justamente en donde trabajaba este funcionario judicial y quizás por esto este funcionario pues no le llamó la atención verlo a él. Digo yo, no estoy asegurando nada. Es lo que se me ocurre. Ahora, aquí vuelve a salir la polémica, Steven, quizás voy a cambiar un poquito del tema, pero está dentro de esto. Otra vez, surge a la luz. La facilidad con la que ustedes y yo podemos comprarnos una gorra, una camiseta, un uniforme de policías o de militares sin que nadie controle nada. Sin que nadie controle nada. A nosotros para ingresar a algún lugar nos piden una credencial de periodistas. Pero para comprar un uniforme de militares, para comprar un uniforme de policía, supuestamente piden esas credenciales. Pero ¿cómo se explica entonces que tanto delincuente tenga los uniformes así de fáciles? ¿O será que este policía se lo facilitó? Hay muchas cosas que se deben investigar en este caso, Steven. Sí, 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 la verdad.